Con Basi, entrenador de Osasuna, no hay forma de que llegan las victorias, no sé qué pasa. El equipo dio un cambio con tu llegada, un lavado de imagen tremendo, pero no hay manera. Sí, efectivamente, el primer tiempo nos pusimos por delante y la verdad que pusimos todo el empeño de trabajo y de crear ocasiones. Pero la verdad que el segundo tiempo, al final, ellos han aprovechado nuestros errores, han hecho un buen partido y han remontado. La pena es que al final también pusimos toda la carne al asador y fuimos por el partido para intentar remontar. La verdad que Rulli ahí saca una buena mano ahí con el último disparo de Jaime, que ahí también pudimos haber empatado. Pero bueno, lo que digo, estamos trabajando y nos está costando, nos está costando evidentemente, pero bueno, hay que seguir trabajando. ¿Se estrecha ese plazo de todos los días una final? ¿Se estrecha un poco esa zona de todavía podemos salvarnos, esa zona de confianza? Sí, bueno, se estrecha. Al final también los equipos de abajo también están perdiendo, o sea que no están sumando. Hoy hubiera sido una oportunidad muy buena para poder recortar esta distancia, no ha podido ser. Y bueno, en realidad seguimos con la misma. ¿Se va uno con un sabor agridulce después de ver que los jugadores se han partido la cara en el campo? Sí, 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 porque bueno, en primer tiempo también hemos creado dos ocasiones más, pues pudimos quizás ir a favor del marcador con quizás un poquito más de amplitud. Pero luego, pues bueno, segundo tiempo ahí nos ha costado porque al final la Real es un buen equipo, lo que dije, pues elabora muy bien las jugadas, te llega con mucha gente. Y al final, pues bueno, nos han llegado desde dentro, desde el centro campo y bueno, hicieron remontar el partido. Ya la última, ¿cómo has visto a Salvatore que ha disputado sus primeros minutos? No, no, le vi bien, le vi bien. Al final, pues nos va a dar esa tranquilidad, el tema de, bueno, la verdad que hoy al final, pues con tanto viento y todo esto, pues el balón se quedaba ahí algo corto. Pero bien, 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 al final ahí vamos a darle tiempo a tiempo y ya lo vamos a disfrutar de él. Gracias.